¡Suscríbete al canal! 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 Tu eres mocho, tu eres mocho, tu eres mocho, 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 que pinche vieja la tosada. Maxil vigilando que no, que no entre nadie. Ella es la guardiana. Mira que si Maxil. Ay, Dios mío. Oh, no sé por qué tengo tanta burbana. No sé por qué está frío. Está como a cero grados centígrados. Y aquí se siente el frío, desde aquí se siente el frío que viene de la ventana. No más que como Maxil, trae su abrigo de piel. Y aquí se siente el frío. Y aquí se siente el frío que viene de la ventana. No, ya no voy a levantar. Voy a salir un rato. Antes de que empiecen las nevadas y las chingadas. Un mañajito. Un mañajito en el cuello. Me gusta el mañajito. Un mañajito en el cuello. Me gusta el mañajito. Y dice, ya. Ya chole. Ya chole, ¿da? Un mañajito en el cuello. Un mañajito en el cuello. Un mañajito. Un mañajito en el cuello. 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 Y aquí tienes tu cama, Maxil. ¿Para qué vas allá con él? me compré su cama para nada no has estrenado tu camita está bien bonita su cama bien suavecita todos quieren la misma cama que es eso que es eso te gusta la cámara te gusta la cámara Maxi ella es esposa ella tiene unas fotos bien bonitas ahí en el sillón ella sentada ahí como la reina de Shiva yo no sé eso lo aprendió de su papá su papá ya cuando ya estaba viejito hacía ruidos así porque su papá nunca hizo ruidos así este David bueno su papá su papá como se dice adoptivo son más limpios que la todo el día limpiesse, limpiesse, limpiesse ya que tanto te limpias Maxi ya estás más blanca que la chineada pues sí contiene la plena a una yn la strana a la Gracias. La familia más limpia que yo conozco. Deja de bostezar. ¡Ay, qué huevo, nada! Ocelote. Escucha. Están tan concentrados. Limpia, se limpia, se limpia, se limpia. Ya se quedan. Nomás amanece y empieza, y empieza, y empieza. Tengo que ir a limpiar la tierrita. Ahorita. Ahí me toca el trabajo más pesado, Maxi. Limpiarle la mierda. Lo bueno es que ahora ya hacen una tierra para gatos. Mucho mejor, ¿no? Que se hace bolita. Se hace bolita. Se hace como pastelitos. Como bolitas adivinadoras. Antes eran pesados. Si. Es que va a ser toda la tierra. La tierra tan pesada, imagínate. Y ahora ya no me la sacas. Pero con dos. Tengo que a veces te limpiarlas dos veces al día. Que no quiero que se les tapen las vías urinarias. Les doy mucha agua. No se me vayan a tapar. No se me vayan a tapar. Les doy una, les doy una medida de comida. Pero se las doy en agua. Por si se les olvidó tomar agua. Ahí está. Y con el hambre que tienen, pues. Ya están acostumbrados. Tienen que trazar primero el agua y luego comen. Pero si toman agua ahí. Todo el día están tomando agua. Ahorita les abro ahí la llave del fregadero. Primero la tengo que dejar correr. Unos tres, cuatro minutos. Porque le echan mucho mercurio al agua. Y floruro. Todo, todo lo que se encuentran ahí le echan al agua. Por eso el agua siempre se tiene que dejar correr. Antes de tomarla. Yo por eso aparo mucha agua. Del filtro. Dicen que aunque no la filtres. Si la paras en contenedores grandes. Una jarra hace una jarra grande. Nomás no te tomes el asiento. Los materiales. Los metales pesados. Amén. Amén. Cory. Esto se hace lo largo del cuello. Se salgo a 180 grados. Esa está tan flaquita, parece una salchichita, ha crecido mucho, no crece mas que David, que mas que David, mas que felote, a él le digo David, todo ha sido adorado gatito, donde quiera que estés, a él le manda unos besotes, a mi David, casi duramos 14 a David, verdad que si, tu tambien extrañas a David, se me esta chingando pinche vieja ridícula, si pudieran hablar los gatos, como me pondrían, verdad, ay cha cha, mira que bonita esta la cama de él, y es puro peluchito ese de sabecito, sabecito, y no se quiera contar, acúchate en tu cama, mira, Maxil, es una niña salvaje, una niña salvaje, mira que bonita, que no hacen camas para nosotras así, está tan suavecita, jajaja jajaja ok, ya te va a dejar limpar, siguete limpiando jajaja ay dios se me olvide que esta el espejo ahí jajaja ay 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 ay